Como fans, ¿te gusta el terror? ¿Te gustan los zombies? Pues estás en el lugar correcto. ¿Fiesta de disfraces? No, soy scout. ¿En serio? ¿Eres un scout? Sí. Alex nos comparte estas imágenes. Desde Los Ángeles. Para visitar el set de Zombies contra Scouts. Que ya no se llama así, ahora es la guía de sobrevivencia de Scouts para el apocalipsis zombie. Pero aquí en México le pusieron a la *** con los zombies. O lo que es lo mismo, a la chingada con los zombies. Y aquí en Combo te presentamos el trailer doblado y con imágenes nunca antes vistas en exclusiva. ¿Sabes lo que está pasando? ¿Alguna epidemia viral? ¿Lider Rogers? Ya sé, huele mal. Pero no podíamos decir nada. No, firmamos un acuerdo en la que todo lo que filmábamos, todo lo que supiéramos, no lo podíamos decir hasta este momento que tú estás siendo testigo de esto. Carter, ya no los agites. Necesito una selfie para mi perfil. ¿Quieres sobrevivir aquí? Prepárate para ver la transformación más terrorífica del año. Porque lo que no sabes es que Alex debutará en el cine hollywoodense, en este épico papel por el que probablemente lo nominen para más de 18 premios internacionales. El único actor latino de la guía de supervivencia de Scouts para el apocalipsis zombie. O la *** con los zombies. Zombie 439, de 500. Así es, Alex Montiel va a participar como un extra. Pórtate como hombre. Aquí huele a dulces y esperanza. Jamás has estado en el cuarto de una chica, ¿verdad? Sí, en la... Tu mamá no cuenta. Bueno... Ninguna mujer de tu familia cuenta. Todos los detalles, la sangre y la acción. Próximamente en combo. Y no te pierdas a la *** con los zombies. Este 13 de noviembre, solo en cines. Estamos bien, todo está bajo control. Gente, ¿cómo me encuentro aquí en Santiago de Chile? Para platicar con ustedes acerca de la película Los 33, ustedes se preguntarán, Cris, ¿qué haces tan lejos? ¿Qué haces en Sudamérica? Y es porque no sé si ustedes se acuerdan.